No se puede conectar al servidor, inténtalo más tarde en la grieta salvaje de League of Legends. Si recibes este mensaje, no se puede conectar al servidor, mira y aprende tres guías avanzadas para solucionar tu problema. Empecemos. Truco 1. Cambia de país. Abre Google Play Store. Escribe VPN. Instala una VPN. Ahora configura la VPN en tu dispositivo. Después de esto, conéctate con un servidor diferente. Una vez conectado, sigue el segundo truco. Solución 1. Potencia tu conectividad a Internet. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca el ajuste adicional. Desplácese hacia abajo. Pulse las opciones de desarrollador. Desplázate hacia abajo. Activa la ralentización del análisis WAFA. Además, activa los datos móviles siempre encendidos si estás en una red móvil. Solución 2. Comprueba el servidor de League of Legends. Abre un navegador. Escribe dondetector.com. Toca buscar. Escribe League of Legends grieta salvaje. Intenta entender el gráfico o puedes consultar el estado o el comentario para saber si el servidor está activo o inactivo. Si el servidor está caído, espera una hora y comprueba tu problema. Solución 3. Elimina los errores de software del móvil de League of Legends. Ahora, mantén pulsada la aplicación de juego League of Legends Wild Rift. Toca información de la aplicación. Activa la opción de Inicio automático. Activa la opción de Inicio automático.